Esta sinvergüenza se está haciendo pasar por Diego Aranís. Amigos, nuevamente tenemos que hacer una cobertura de otra página de Facebook que está plagiando el contenido de un creador. El lunes dijimos el caso Fallback y hoy toca hablar de Diego Aranís. Me da tristeza que la primera vez que se hable de Diego Aranís oficialmente en este canal sea con este tipo de situaciones, pero es que da coraje que personas tengan que robar el contenido de otros para tener éxito. Es sumamente lamentable y los voy a poner en situación de lo que está pasando. Creo que hasta el propio Diego Aranís ya subió historias en su Instagram explicando que fueran a reportar la cuenta, pero yo le comenté que iba a hacer un video y me dijo tú dale bro, mientras más personas se enteren de esto, mejor. Así es que antes de empezar, les quiero agradecer porque el lunes empezamos este programa, por así llamarlo, donde yo esponsoreo canales pequeños y los ayudo a ganar cierto número de suscriptores. Ya van dos canales que ayudamos a llegar a más de 100 suscriptores. El lunes lo hicimos con Danny Dynamite y ya tiene más de 130. Y el día de hoy toca esponsorear a un canal llamado Fabi. Que Fabi, ya me dirás tú si no puedes ponerle un nombre un poco más creativo, pero toca esponsorear a Fabi, un canal que es miembro de este pequeño canal y que es un capo de verdad. Es miembro Adelite, que es una membresía de 200 pesos, mi membresía más cara. Y aparte el día de ayer, en un directo que ya está en privado, donó más de 30 dólares. Entonces es un alto capo, es una persona de 10. Y quiero regresarle un poco de lo que él ha hecho por mí. Además de que, pues bueno, también participó para el tema del sponsor. Así es que aquí en el comentario fijado, te dejo el canal de Fabi para que vayas y te suscribas. Tiene 73 suscriptores, quiero yo que llegue a los 111. Una vez que Fabi llegue a los 111 suscriptores, vamos a esponsorear otro canal. Ustedes me dejaron muchísimos canales que creo que tengo para todo el mes para esponsorear. Pero si tú quieres que tu canal sea tomado en cuenta para darle un sponsor, solo deja en los comentarios el hashtag Broco, yo tengo un canal, yo tengo un canal o Broco, recomiéndame. Utiliza cualquiera de esos tres y yo te iré anotando. Y día tras día estaremos dándole sponsor a un nuevo canal. Participa, es totalmente gratis. Lo único que te pido a cambio es que apoyes a los canales que esponsoreamos y que obviamente estés suscrito a mi canal. Es el único pero que pongo, que ya me dirás tú si es mucho pedir. Además, te invito a que te hagas miembro del canal. Solo 9 pesos mexicanos necesitas para hacerte miembro y estamos a tan solo 6 de llegar a los 30 suscriptores. Así es que por favor, écheme la mano, échale la mano a Fabi, hoy por él y mañana por ti. Vámonos a lo que vinimos el día de hoy. Hay una página de Facebook del Esnable, la verdad, que se llama Bofo WWE 2.0. Una página la cual roba el contenido de Diego Aranís y al igual que como lo dije con la página de Fallback, lo único que tienen que ir a hacer es reportar la cuenta. Con reportar la cuenta y decir que está robando el contenido, se puede cerrar. Lamentablemente la cuenta de Facebook que se está haciendo pasar por Fallback no se ha cerrado, pero Fallback ya está tomando medidas. De hecho, yo le mandé un video diciéndole, mira güey, esta página está haciendo esto y esto y esto contigo porque el hijo de la gran Poo bloqueó el acceso a las personas de España. A las personas de España les bloqueó el acceso para que no se puedan dar cuenta de que él no es el Fallback original. Y varios de ustedes que son de España me lo hicieron saber que en España no le encuentras. Entonces este cabrón fue muy inteligente, pero el bofo WWE 2.0 da mucha risa porque fíjate, tiene 1175 likes, que eras tú. Es una cifra pequeña, pero por más pequeña que sea la cifra, no tiene permitido el robar contenido de otros canales. Tiene casi 30 mil seguidores, hermano, casi 30 mil seguidores tiene con el trabajo de otros, con las obras de edición, de grabación, de investigación de otros. ¿Es justo que tenga tanta interacción? ¿Por qué no hay una ley que protege el trabajo de los canales? ¿Se acuerdan que la primera vez que hablamos de este tipo de temas fue con Fronzac y Gilmat, que Fronzac en su página de Facebook subía videos de Gilmat y que luego Gilmat notificó? Entonces, o sea, esa es la primera vez que tocó hablar de esto, pero al parecer hay más casos y estoy seguro que hay todavía más casos que no me he dado cuenta. Así es que, por favor, si tú sabes de una página de Facebook que esté robando el contenido de otro canal, pónmelo acá abajito en los comentarios porque es algo que tenemos que erradicar, ¿no? Entonces, mira, si tú te metes a la página de este güey, o sea, se llama Bofo, Bofo WWE y, este, tiene dos páginas de Facebook, tiene un canal de YouTube, a ver, vamos a buscar el canal de YouTube, no voy a hacer que también le robe a Diego Aranís, Bofo WWE, ustedes no lo pueden ver, mira, en su canal de YouTube tiene 118 suscriptores, 118, ¿qué es lo que pasa, Bofo? Que por trabajo tuyo no puedes salir adelante, su video más visto tiene mil views y ahora entiendo por qué roba el contenido de alguien más, mira, sé que ustedes, no lo pueden ver, sé que ustedes no lo pueden ver, pero sí lo pueden escuchar, el primer video que sale de Bofo, si tú lo reproduces, tiene 10 mil interacciones, 114 comentarios, ve tú la de vistas que hay que tener y adivina de quién es, adivina de quién es, lo voy a poner. La televisión, estoy seguro que nadie querría estar en esa posición, porque más que incómoda, debe ser una posición de no saber qué hacer, pues no te puedes ir corriendo a backstage. Ay, como que me suena Diego Aranís, a ver, vamos a poner otro. Físicos realmente son increíbles, muchas veces es como si la persona que cambió físicamente fuera otra persona. Oye, como que me suena Diego Aranís, como que me suena a Diego Aranís, no se les hace curioso que suene a Diego Aranís. Mira, aquí hay otro, 10 movimientos peligrosos vanillados por WWE. Está asombroso. Algunos han sido inesperados, mientras que otros comúnmente se realizan cada semana. Qué coraje da este tipo de gente. O sea, yo no estoy en contra de que si tú tienes un acuerdo, o sea, supongamos, supongamos que yo me llevo chido con una página, mira, yo por ejemplo tengo una excelente relación con Miniaturas de Huguito, con este, Walter Negro, y yo no estoy en contra de que si ellos quisieran agarrar un rap, o un video mío y lo quieran subir a su página, lo hagan, siempre y cuando obviamente me avisen y me den créditos, ¿no? Porque pues es lo justo dejar el link de mi canal, y yo no tengo problema con eso, pero es que este güey lo único que hace es poner créditos a Diego Aranís, nada más, y en los videos que él quiere, o sea, en los videos que él quiere le da crédito a Diego Aranís, recorta la intro, o sea, si realmente le quisieras dar crédito a Diego Aranís, recortaras la intro, papá, para que la gente realmente supiera de quién es este trabajo, pero no, le recortas la intro para que quede como tú y yo, y así la gente como que crea, ah mira, a lo mejor Diego Aranís tiene esta página que se llama Bofo, y no sé, ¿no? y dijeras tú, bueno, es una página que quede perdida, ¿no? Tiene contenido robado, pero su contenido propio triunfa, mira, aquí tiene un en vivo que él hizo el 21 de enero jugando a Free Fire, ya me dirás tú, bueno, la neta, no tengo nada contra Free Fire, Free Fire, y tiene 14 likes y tres comentarios, y ni sonido tiene, parece, güey, ¿qué pido? ni sonido tiene, ¿qué pido? Te digo, como que el contenido que más le funciona es el de Diego Aranís, porque el contenido de él propio, pues, ahora que no tiene apoyo, o sea, imagínate, güey, ya me jodería, Diego, si es que estás viendo esto, repórtalo, y este es un consejo que le dije a Fallback también, todos los canales deberíamos de tener nuestra página de Facebook, tener nuestro contenido ahí, para que cualquier barbaján que nos quiera plagiar el contenido, nosotros luego, luego lo podamos reportar diciendo, hey, yo subí esto primero, es mío, me lo está copiando, y así eliminaríamos este tipo de plagios, los eliminaríamos de la existencia como Thanos lo hizo con nuestros superhéroes favoritos, y sí, estoy sumamente en contra de esto, o sea, si él y Diego hubiesen tenido como que un acuerdo, pues mira, yo me callo la boca, pero el propio Diego Aranís subió historias que tú las puedes ir a corroborar, no en su Instagram, Diego Aranís WWE, pero las voy a poner aquí de fondo, lamentablemente ahorita no tengo el equipo para que salieran aquí, pero vamos a meternos a las historias de Diego para que veas que no me lo estoy inventando, o sea, simplemente es un tema de salseo, es un tema que le puedo dar cobertura, y mira, vamos a ver de las palabras del mismo Diego qué fue lo que pasó, vamos a meternos a las historias de mi Dieguis, la computadora está más lenta que una tortuga, creo que mi tortuga es más rápida, a ver, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, vamos a ver, mira, el video no tiene sonido, ah, es que la compu no lo puedo reproducir, ahí está, amigos, esta página es la que sube mis videos en Facebook, no me dejan, aguanta, 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 mira, 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 para que ustedes lo vean, aunque sea chafo, pero que lo vean, amigos, esta página es la que sube mis videos en Facebook, no me deja entrar desde Chile, al parecer él debe tener limitado mi país para que yo no los pueda ver, así que los que puedan por favor, vayan a esta página y díganle, mándenle un mensaje al administrador de la página que deje de monetizar los videos, pero que los deje y que de, y que deje el link real del video en la descripción, es lo único que pido, lo que menos quiero, en realidad, es, denunciar los videos por derecha, doctor, porque encuentro que no sería una buena manera, pero que los deje de monetizar y que deje el link del video real en la descripción, solamente eso, yo no tengo problema en que los difunda, pero no me parece que esté monetizando videos que no son de su propiedad y que él no se toma el tiempo de editarlo y de trabajar. Claro, claro. Así que eso, amigo, por favor, vayan a esa página y si les responde, mándenme ahí una respuesta al directo. Bueno, mira, creo que hoy es su cumpleaños. ¿Hoy es el cumpleaños de Diego? Hoy es el cumpleaños de Diego Araniz, güey, qué cagado, no. Diego, como regalo de cumpleaños, te estoy haciendo tu primero video en mi canal. De hecho, Diego Araniz es miembro del canal, así que feliz cumpleaños, crack. Pero bueno, al parecer, Diego es un poquito más humilde, ¿no? Él realmente lo único que quiere es como que deje de monetizar los videos, que deje el link del canal. Se me hace algo justo, honestamente, y es lo que te digo, yo no tengo problema en que alguien agarrara mi contenido y lo subiera siempre y cuando diera créditos, ¿no? Ya en tema de monetización tal vez le dijera mochate con la mitad o con el 90%, ¿no? Pero sí, eso es lo que está pasando con Diego Araniz, que fíjate, qué cosas de la vida, hoy es su cumpleaños y es una mala experiencia, ¿no? Qué mal que, o sea, por un lado habla bien de su trabajo, de que lo hace tan bien que la gente lo quiere resubir, lo quiere hacer pasar como de ellos para ganar un poquito de vida en sus páginas, pero sabe mal que tú no tengas nada a cambio y esos ingresos que este güey genera se están perdiendo de la cartera del mismo Diego. Entonces, pues sí amigos, eso es lo que les quería comentar el día de hoy. Si tienen algún salseo, si tienen algún chisme, noticia, que crean que sea relevante tocar, me lo pueden mandar a mis redes sociales, estoy como Brockenha en Twitter e Instagram, igual mi negocio, mi negocio, igual mi correo negocios arroba, no, negociosbrockenha arroba gmail.com me pueden mandar ahí en un correo electrónico de mira Broco, esta página también le está robando a tal canal y le damos la difusión aquí, porque al final del día este tipo de cosas se tiene que alzar la voz y qué ratas que son los que utilizan el bloqueo, o sea, por ejemplo, si yo soy de México, que una página bloquee a México para que yo no pueda entrar, o sea, qué ratas, hasta son ratas inteligentes, mafalva de España, a Diego de Chile y Beto a saber que otros, por ahí creo que hay dos páginas que tengo en la mira que se me hace que roban contenido, pero tengo que asegurar más, pero bueno, no sé si están escuchando a Hailey balbucear por allá, bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho este video, recuerden que cualquier noticia que ustedes me quieran dar, tienen mis redes sociales, tienen mi correo electrónico y ayuden a Fabi a llegar a los 111 suscriptores, porque no puedo esponsorear otro canal hasta que Fabi no llegue a esa meta, así es que, si quieres que tu canal sea esponsoreado el día de mañana o pasado mañana, pues ayúdalos, porque así como tú quieres ayuda, hay muchos que también quieren ayuda, y pues nada gente, de mi parte eso ha sido todo por el día de hoy, he visto muchos comentarios que me decían de que me veía mejor así sin barba, que me veo más, más al pedo, creo que me veo un poquito gordito, pero X, mira, así ya me veo sin la boina, ¿qué onda? ¿sin boina? ¿o con boina? Pero bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, los vemos más tarde en el directo post NXT, donde vamos a ver que nos va a dar la marca amarilla el día de hoy para estarlo comentando, muchísimas gracias a todos los miembros, todos los que han donado, gracias por ayudarme en esta etapa tan difícil que ahorita estoy pasando, de que mi computadora tiene más de un mes descompuesta, y de que más que nunca cualquier apoyo económico que le pueden dar al canal, a mí me sirve y me motiva a seguir haciendo mis videos y mis directos, muchísimas gracias, son unos cracks, soy su, iba a decir soy su fan, pero suena muy Andrés Navi, soy su GM, soy su, soy su general manager, soy su manager, qué feo suena eso, este, pero bueno, muchísimas gracias por ver el video, mi nombre es Brokenha, crítico de todo, experto en nada, el streamer me saia y te doy la bendición, en el nombre de Diego Aranís, de que cumpleaños, que no le roben contenido y de que soy sexy, que tengas un día muy too sweet, un beso, nos vemos al rato y espero que este video te haya dado un finisher a tu corazón, bye.